Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya por fin me han llegado todos los paquetes que había pedido a lo largo de estos días. Solo me queda por llegar la peluca de este personaje que os pondré por aquí. Pero como no quiero esperar nada más porque mi madre está detrás de los paquetes queriéndolo abrir y yo que quiero terminar ya los unboxing, quiero hacerlo ya, pues he decidido hacerlo. O sea, abrirlo hoy y ya estoy. La peluca pues ya le haré una fotografía o algo. En total son 5 paquetes así que intentaré hacer el unboxing lo más abrigo posible para que no se me haga largo. Y ya está, así que dentro vídeo. El primer paquete me lo envían desde Kansas. El remitente y toda la dirección, bueno, más a la dirección de la casa, está tapado porque no me apetece decir su nombre, su apellido tampoco. Tampoco me apetece que salga mi apellido, así que casualidad, ponga ese el primero. Así que lo he tapado y como podéis ver hay un dibujito de una polla. Sí, sí, hay una polla. Bueno, así que vamos a abrirlo. Me dijo, me dijo que me mandaba algo que yo todavía no tengo. Así que no sé lo que será. A ver, qué dirección más rara. Bueno. Con el Vans of the World. Ah, o sea que son. Son malas Vans. Me he escrito una carta. Querida, querida Julia, espero que estos zapatos te gusten. Joder, no entiendo la letra. Pero a ver. Yo no puedo viajar por todo el mundo y por toda la isla. Oye, pues tío, es tan guapo. A ver. No, no, no. Joder, yo con unas Vans. Tan chula, eh. Tan guay. A ver si no me van a entrar. Espérate. Lo voy a probar. Sí, me quedan bien. Bueno, pues luego yo les escribiré gracias. Oye, pues me han gustado. Encima del negro me he pegado con cualquier camiseta y esas cosas. Tan chula. Sí. Pues ya está. Los primeros son unas Vans. Originales, eh. Que no son de las cosas. Vamos a ponerlo aquí. Pasemos al siguiente poquito. Bueno, pues como podéis ver, poned a Steve Warren. Y no, no soy Steve Warren, no soy un tío. Es el nombre del marido de mi madre. Que por lo que se ve cuando fui a comprar, se me olvidó cambiar la dirección de envío. Así que me lo han enviado con Steve Warren. La cosa es que Dios sabrá que cara puso el chino cuando me puse a comprar pelucas de mujer con el nombre de Steve. Ahora, ya sabéis, os imagináis. Bueno, pues ya está. Vamos a abrirlo. Como podéis ver, son dos pelucas. Una es gris y... ¿Qué pasa, la amiguita? Bueno, siéntate aquí, anda. Bueno, pues como podéis ver, son dos pelucas. Como podéis ver, una es de color gris y una es rubia. Y os contaré brevemente para qué cosplay ya. Esta es para el cosplay de Jafros. La cosa es que le tengo que hacer a un corto guago. Y esta es la mía. Que se me ocurrió la idea, porque por ahora no he visto a nadie que lo lleve. Seguro que cuando vean este vídeo se le ocurrirá. Pero bueno, mi cosplay, ahora que está un poquillo despeinado con lo que se ve y lo han puesto en la coleta, son unas estas. Mi cosplay ya es el de Elsa. Las pelucas de Elsa. Y mi cosplay básicamente es peluca de Elsa con la ropa de Jafros. Lo pondré por aquí para que os hagáis una idea. Yo quería originalidad, no voy a ir con la típica peluca gris larga, en forma de tía, como lleva todo el mundo. Yo quería algo original y esto para mí es original. Ya está, me ha gustado la peluca. Está bastante bien. Lo único malo es que... La veo bien, eso sí. Lo único malo es que... Me estoy fijando de que tiene las puntas un poco quemadas. Pero supongo que se podrán tratar de alguna manera. Eso sí. Y ya está. Así que por ahora me ha gustado la peluca. Y ya está. Para el próximo, el siguiente unboxing no hay caja porque ese día había una tormenta y la caja en vez de ponérmela en el buzón me la dejaron ahí en frente de la puerta y se mojó un teo. Y qué pasó que no iba a tener la caja ahí medio rota con la funda adentro porque es una funda de móvil que enseño. Me costó 14 dólares por aquí. Está tanto guapa la funda, es para un iPhone 5. Y ya está. Lo único malo que tiene es que cada vez que vas a hacer una foto, te aplica un poquitín de color blanco en las fotos, pero no se nota tanto como en la funda de Stitch que me dejaba este efecto en esta foto, tío. Es que era azul, o sea, sacaba el flash y era todo de color azul. No entiendo. La funda me la quité durante un tiempo, pero cuando quería hacer una foto con flash tenía que quitarle la cabeza. Bueno, pues aquí tenéis la funda, está compuesta por dos partes. La parte de arriba, que es la de la cámara, se ve por aquí el agujero. Y la parte de abajo, o sea, tú ponías el teléfono junto, se juntaba a presión. Y ya está. Esta es del iPhone 4. Vamos a pasar el siguiente unboxing a el paquete que le ha hecho el agujero mi madre y me ha dicho es de color azul y yo, anda, no me llegas. Así que vamos a ponerlo. Hoy tenemos el siguiente paquete, así que vamos a abrirlo. Vale, como podéis ver es un kiburumi de Stitch. Está gracioso. Ay, qué bonito. Ay, qué chulo. Dios, fue enorme, es esto para mí. ¿Cómo son los chinos tan grandes? Joder, si yo soy vagina. Bueno, la compucha está guapa, eh. Viene con dientes. Bueno, voy a probármelo. Ya es lo que dice mi madre. Pues ya me lo he puesto. No sé si lo tengo bien a ver. Sí. Bueno, gracioso. Es un pijama. Y, bueno, eso voy a enseñárselo. Ahora vuelvo. Bueno, a mi madre me ha gustado mucho, pero la cosa es, como es grande, puedo meter las manos y así no tengo frío, porque yo soy una persona muy friolera. Pero bueno, así que vamos a pasar al siguiente unboxing. Bueno, aquí tenemos el siguiente, que es una pedazo de caja de 3 kilos, como ponía en el tracking number, o sea, en la dirección. Vamos a abrirla. Vale. Como podéis ver, es un cosplay bastante guapo, que tenía muchas ganas de tenerlo. Y os voy a contar un poco brevemente, como es. Este es el unboxing más caro, supera los 220 dólares. Es un cosplay que tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo, pero que no lo encontraba de buena calidad, o sea, no lo he encontrado por internet de buena calidad y no voy a comprar un cosplay que sea una calidad de mierda. Eh, me lo probaréis y vosotros ya me diréis. Bueno, pues aquí tenéis el cosplay, como se puede ver, está guapísimo. Voy a ir acercándome un poco, a ver. Ah, vamos a ver, el cinturón es la más jota del mundo, lo que veis. La calidad de tejido, para mí, yo la veo bastante buena, que no es una mierda. Tiene grabados de dragones, que yo pienso que me lo han hecho a posta. No, hombre, estaba bastante guapo. Me ha gustado bastante, sobre todo porque los pantalones son de terciopelo, los guantes no me han gustado mucho, no me ha llamado mucho la atención. Pero, ¿por qué me quedan muy grandes? Pero bueno, las mangas también me quedan muy grandes, pero supongo que cuando tenga la cuchilla no me quedan grandes, el detalle de este guante me ha gustado bastante porque tiene también el sello, lo mismo con el cinturón. La capa tiene los grabados de color negro, no los tiene de color blanco como los lleva la mayoría de cosplays, que son una de mala calidad, por decirlo de otra manera. Los tiene en negro, que eso es lo que más me ha gustado, porque no me gustaría llevar una capa, o sea, marrón, con un pedazo de grabado de color blanco. Ah, por favor. Bueno, a ver, guarda detrás. Me estoy viendo por detrás. La capa, que es enorme. Luego la parte de detrás, que me ha costado un montón ponérmelo. Se engancha con los botones. Está chulo. O sea, me ha gustado. Joder, por la manga. Y ya está, bueno. La capucha no me gusta mucho porque es muy finilla. Pero bueno, me da el pego de que voy de Assassin's Creed, o sea, voy de su auditore. Lo que más me gusta ha sido el cinturón. Porque me he fijado de que antes de este cosplay quería uno que valía 90 dólares. Y ya claro, por ese precio ya decía, ese cosplay tiene que ser una mierda. Y es que daba la casualidad de que tenía más o menos... O sea, era parecido, pero de calidad mala. Y tenía el cinturón. En vez de tener el cinturón en condiciones, lo tenía de tela. O sea, de tela. Vamos, os voy a poner aquí una foto de cómo es el cinturón. Para que hagáis una idea de la diferencia de cosplay en temas de dinero. Y luego la mierda que voy a poner aquí. Porque es que yo si me compro un cosplay, si me gasto el dinero, me lo gasto bien. No me voy a gastar el dinero en una mierda. Es que no. No me gusta. Y bueno, ya sabéis, si os gusta el vídeo, comentáis, os suscribís, le dais a me gusta. Y otra cosa a deciros. En la descripción del vídeo dejaré en qué página web me compré este cosplay. Por si alguna persona está interesada, ya he visto de qué calidad, ¿eh? No se puede... O sea, no se va a esperar ninguna cosa diferente. Porque hay muchas cosas de que tú compras y luego no es lo mismo que la imagen. Entonces, yo me molesta en hacer un vídeo para la gente que está interesada. En comprárselo para que vea cómo es. Y ya está. Creo que ahora mismo lo he puesto a rebajo porque está muchísimo más caro. Me he podido yo... ...car en todo porque me ha tocado bastante la nariz. Es que justo me gasto yo ese dinero y luego van y lo rebajan. Pero bueno, me da igual. Es dinero. Se puede conseguir. Y ya está. Así que ya sabéis, si os gusta el vídeo, hacéis todo lo anterior y ya está. Venga. Espero que os haya gustado el unboxing. Yo no se me olvida nada más, creo. Venga, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!